Hermosura, amanja y guaitita, flores del campo, flor fraganciosa Chaipa, chao, pim, pim, chihuanguay, guaita, con su belleza, son joita engaña Chaipa, chao, pim, pim, chihuanguay, guaita, con su belleza, son joita engaña Chaipa, chao, pim, chihuanguay, guaita, con su belleza, son joita engaña Chaipa, 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 chaipa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!